Espera, 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 espérate, 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 aguante aquí, aguanta aquí que vengan todos estos muchachos. Aquí llego. Ok, aplauso para los jóvenes. Acómodense, acómodense, acómodense. Vamos a ver, sigan para acá, usted es el profesor. Eso es correcto, el coordinador del Instituto de Banca y la profesora María Anzana. Y la profesora, usted es Instituto y usted es Banca, ¿cómo es? ¿Eso es un nombre completo? Instituto de Banca completo, pero ella es la profesora de este grupo. Lo que pasó fue que Raymond estuvo por allá y los retos, ¿qué fue lo que pasó esa tarde? Allí hubo un reto de hacer un arroz con pollo. ¿Para cuántos él pidió? Digo, le salió a él. El tiro era de 42, siempre tiramos demás. Pensando en esta gente que está aquí, ¿verdad? Oye. En una actividad privada, ¿verdad? Ese muchacho. Ese muchacho. Ay, yo lo quiero como si fuera hijo mío. Entonces, él dijo, a ver si son bravos con los estudiantes. Ellos son los estudiantes, el futuro chef de Puerto Rico. De el grupo. Y le sumó un reto, dice, ¿a qué no se aparecen el martes en día a día con arroz con pollo para todos los muchachos? 42 personas. ¿A qué no vuelven mañana? Ah, ah, ¿a qué no vuelven mañana? Cuéntame, ellos fueron los que trabajaron, ¿esto va a ser para notas o qué va a pasar? Es la profesora. Es la profesora, necesito el micrófono. Adelante. Este va a ser el examen final de ellos, que están cogiendo la clase de Puerto Rico española. Ok, ok. Este, Nelson, ven, tú vas a dar la nota. Este, Darkman, ¿dónde está Darkman? Está una integración, tú no. Este, ah, este, vente. Ok. Yo soy el que apruebo, a ver si, a ver si pasaron la prueba o no. Ah, ok. ¿Dónde está? Espera, vamos a ver. Ah, usted, ¿quién sirve? ¿Quién sirve? Sí. Ah, cómo no, cómo no. Nelson, te voy a decir. ¿Sabe cuánto yo llevo esperando este momento? Espera, no me tires besos. ¿Quién está tirando besos? Espera, espera, ahí vamos. Sí. Es para probar, es para probar. A bichuela, a bichuela. Pero, un momento, yo, yo no, Plinia, yo no estoy a dieta, ¿sabes? No, no, es para probar. Pero, ¿puedes echarlo? Eh, eh, es para probar, dije. Pero, mira. Mira, dile a la chilindrina que me traiga un tenedor. A la chilindrina. Ok. A Titi. Ok. Vamos a ver. Ok, si no, no, no. Llegó el momento, la verdad. Ok, dame redoble, a ver si, este es el examen final. ¿Dónde tengo esto? Este es el, ahí está. Cuchara, cuchara. Ahí está, cuchara. Cucharita, vamos a ver. Bueno, redoble, si, si viene acá, si está bueno, si es la prueba, eh, ¿tienen ahí? Este es el examen final del pobre. Viene. Vale, está en close-up, está en close-up. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. ¡BOOM! ¡Paso! De verdad es. ¡Tienen acá, tienen acá, tienen acá! A nombre de... ¡A nombre de todos los compañeros de Telemundo! Esto es aparte, miren, esto no tiene que ver con integración ni tiene que ver con nada. Esto es un compromiso de los muchachos porque nosotros creemos en la juventud y que los muchachos estudien en vez de estar vagueando y dando la vuelta por ahí. Estos muchachitos se han fajado con los pocos que tienen para luchar y estudiar para hacerse profesionales. ¡Eso es! Y aquí están. Y eso es un buen ejemplo para ustedes. Así que esperamos ver los restaurantes cuando vayamos a comer en su respectivo restaurante. Y ya es, ¿verdad, oficial? Oficialmente. ¡Oficiales! ¡Gracias a los muchachos! ¡Muchas gracias! Sílveme más, sílveme más. Ok, servimos lo que pasamos con Hartman.